Aunque para el primero está el equipo, el delantero de Tigre Jalán Pulido reconoció que tiene la ilusión de alcanzar un título de goleo. Nos hemos ahí hablado y, bueno, obviamente, que contento, ¿no? Me tiene que ser contenta por, bueno, por el desempeño que ha hecho, pero que, bueno, no sirve nada si el equipo no ha sido más. Entonces, estoy tranquilo, obviamente, emocionado, ilusionado también, pero, bueno, con un poco a quince de sacar la información bien.